¿Y cómo saben hacerlo? Así es la naturaleza. Igual que las crías de tortugas saben cómo regresar al mar cuando han nacido y cómo las abejas saben fabricar una colmena. La naturaleza es increíble. Es verdad. Es verdad. ¿Y si lo filmamos? Buena idea. Lástima que no tengamos una cámara. ¿Qué? Tú la tienes. Claro, la tengo. Cada día podemos grabar un poquito y después podemos pasar todo lo que grabemos a tu ordenador. Lo editamos con una plaza. Lo editamos con una aplicación y hacemos una película. ¿De verdad sabes hacer eso? No, pero puedo aprender.